Asambleísta Línder Altapuya. Quiero aprovechar, señor Presidente, estos cinco minutos para referirme, dando continuación a mi intervención, referirme a lo que tiene que ver a la redistribución de las frecuencias. Eso está planteado en la Constitución y eso tiene que realizarse, y tiene que realizarse inmediatamente en un plazo de 180 días. Y no es de las frecuencias que sobren, porque ha habido durante el transcurso de cierto tiempo una feria de entrega de frecuencias en función de la compra y venta de conciencias en esta propia Asamblea y antes en el Congreso Nacional. Era la forma de retribuir a los asambleístas que se vendían, que se vendían. Entonces, tiene que haber lo que dice la Constitución, la redistribución de las frecuencias. Además que tiene que hacerse una auditoría de cómo se entregaron esas frecuencias, y no solamente en el Congreso, ahora en esta Asamblea y antes en el Congresillo, de cómo se entregaron frecuencias, tiene que hacerse una auditoría. Y en lo que tiene que ver al Consejo de Regulación, ese tiene que estar compuesto, como yo dije anteriormente, de manera imparcial, no manejado por el Ejecutivo, porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Está la Constitución prohibiendo el monopolio. Ahora se dice, no es monopolio cuando se trata a nombre del Gobierno. Pero al nombre del Gobierno, las cadenas nacionales, con plata de los ecuatorianos, donde se insulta, se discrimina, cosa que prohíbe la Constitución, y lo hace a diestra y siniestra, cada sábado en el país, el Presidente de la República. Vuelvo y repito, en el caso de la Concordia, incitando a los ecuatorianos, porque eso lo prohíbe la Constitución, y el Código Penal lo tipifica como sedición, delito de sedición. Y eso es lo que está haciendo Correa en estos momentos, buscando enfrentar a hermanos ecuatorianos, contra hermanos ecuatorianos. Nada tenemos que ver con los compañeros de Santo Domingo, nuestro respeto y nuestro cariño para ellos, nuestros diputados, cuando se trató de elevar a provincia de Santo Domingo, los cuatro votaron por esa justa aspiración. No tenemos nada contra los compañeros y hermanos ecuatorianos, que son los de Santo Domingo. Pero el causante de esa instigación, de esa confrontación, de ese enfrentamiento entre ecuatorianos, Correa, y lo hacen de manera impúdica por las cadenas. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? Peor ahora en una ley que le está dando en bandeja de plata, un consejo manejado por él, un consejo regulador manejado por él. Y lo otro, vuelvo y repito aquí, el caso de cómo se discrimina, cuando se refiere al pueblo de Esmeraldas, cuando se refiere incluso en la persona del alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán Quintero, ese negro, cuando eso lo prohíbe la Constitución, y eso lo hace, Correa, el presidente de la República, señores, eso es discriminación, eso es violencia, eso es incitar a la violencia. Entonces, esta situación, quería recalcarla, recalcarla aquí, en lo que tiene que ver a cómo se ha elaborado este proyecto aquí para la discusión en el segundo debate. Ojalá estas observaciones sean recogidas por el doctor Andino como presidente de esa comisión ocasional. Ojalá, ojalá, y en cuanto a lo otro, esta ley tiene que observar el papel de los periodistas, el papel de los periodistas, sus derechos, no puede haber trabajadores de la comunicación en este país en condiciones precarias, y tampoco puede haber comunicadores o periodistas como Ochoa que ganan más que el presidente de la República. Eso, señor, tiene que ser bien establecido de manera objetiva, ser irresponsable en la ley de comunicación. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.